Conferencia sobre hogar y familia por Rafael Martínez Barranco. Conferencia número 6. La Madre, segunda parte. Dame, oh Señor, tu bendición. Que la gracia del Espíritu Santo ilumine nuestros corazones y nuestros sentidos. Amén. Señoras y señores, la palabra madre hace que acudan a la imaginación tiempos yaídos y se vuelva a recordar el pasado que renace. Las madres que han desaparecido, esos seres queridísimos que duermen allá lejos y que ahora vuelven a la vida. Es, otra vez la juventud con sus encantos, nos dice Van Trist, y más atrás aún, la suavísima infancia con todas sus delicadas escenas, bañadas con la sonrosada luz del más hacendrado amor. Oh poder mágico de los recuerdos. Pero no les voy a hablar de ternuras, sino de deberes. Y si les hablo de la ternura del corazón, no será de la del niño que ama a su madre, sino de la ternura de la madre que ama a su hijo. Y así podré decirles cómo deben educar las madres. El niño no sabe amar, porque ni su entendimiento alcanza a comprender los misterios del amor, ni su corazón es todavía capaz de sentirlos. Pero la madre sabe amar, entiende bien lo que es, y con sólo oír el nombre de su hijo, siente el escalofrío de la emoción, y se conmueven todas las fibras de su alma. Pero el deber de la madre no es sólo el amar al fruto de sus entrañas, sino educarlo y guiarlo. Es decir, es levantar a un hombre del estado moral en que se encuentra para llevarlo más cerca del cielo. Es sacarlo de la tierra, del fango y lodo del mundo, para ponerlo en las elevadas regiones de vientos purísimos que ni manchan los cuerpos ni las almas. Ah, señoras, ¿han pensado por ventura que el porvenir y la buena suerte de la sociedad y del mundo está infaliblemente en sus manos? Nosotros somos la generación que ahora va insensiblemente pasando, cuán triste y enferma. Pero la generación que viene la formarán sus hijos, esos mismos que ahora estrechan con tanto cariño entre sus brazos. Pues, hay que formarlos bien. Bien, enséñenlos bien. Háganlos hombres esforzados, hombres de valor, de virtud, de abnegación, de sacrificio. Elévenlos más aún, mucho más todavía, hasta llevarlos al convencimiento de que nunca habrán de trocar el valor, el sacrificio y el heroísmo por la liviandad y la molicie. Es menester que las madres sean fuertes, animosas y estén resueltas para el sacrificio. Es menester que se atrevan a enfrentarse a la misma muerte. Y esto, no solamente cuando se trate de dar la vida por sus hijos, que madre habrá que a ello no esté dispuesta, sino cuando se trate de sacrificar la de sus mismos hijos. Han de estar dispuestas para decirles, hijo mío, muere, pero muere sin deshonra ni mancilla. Esa es, señores, la verdadera madre. No la mujer débil, sin energía, siempre recostada sobre sedas o sobre plumas o sobre flores. O bien, una flor que, con el sol se marchita, con el viento se encoge, con el frío tiembla y en cuanto recibe en sus pétalos un poco de escarcha, muere. La obligación de una madre para con su hijo comienza en el punto y llora en que fue escogida como instrumento para la conservación de la sociedad y se le confía el cuidado de tan gran tesoro. Y desde este punto y desde esta hora, ha de estar siempre bajo el peso de esta obligación. Quiero decir que ha comenzado el oficio de madre para no dejar nunca las obligaciones de tan justo y sagrado cargo. Pero cuando la madre se desentiende de estas obligaciones, ella misma se expone al castigo y veamos por qué. Muchas veces en la vida de la mujer, en esas horas de tristeza y de amargura, en que siente como desplomarse el cielo sobre su cabeza, en que le falta aire para respirar, porque le falta quien la consuele, quien la anime, quien llore con ella. En esas horas, en que no encuentra apoyo en nadie y en que el hielo de la soledad pesa sobre su corazón como la losa de un sepulcro, la pobre madre, en el colmo de la desesperación, busca un áncora a que asirse, busca en el corazón de sus hijos un girón siquiera de su destrozada esperanza y no encuentra nada, pero la que es vega de la madre se repliega entonces hacia sus hijos, se esconde dentro del corazón de ellos que sabe que la aman y allí, donde antes no había ni dicha, ni amor, ni esperanza, renace, al calor de los hijos, la dicha más inefable. No cabe duda que la responsabilidad de la madre es tremenda, porque para la formación y educación de los hijos se necesita inteligencia, corazón y energía. Grande inteligencia, sí, grande ha de ser la ciencia que debe tener la madre. Se trata nada menos que de hacer entender al niño lo que es bueno y lo que es malo, de que sea hombre de recta conciencia y finalmente de que su voluntad sea firme y eficaz para obrar lo que su razón y su conciencia le aconsejan. Para guiar a un niño por estos caminos, bien se ve que el guía ha de estar bien seguro en los pasos que dé y saber escoger con acierto entre el bien que va por la derecha y el mal que va por la izquierda. ¿Por qué? Mira que, aunque niño, tiene tu hijo profunda penetración y, si en tus acciones no ve claro el reflejo de tus palabras, comenzará primero por dudar de ti misma, te juzgará después culpable con tus mismas palabras y acabará por despreciar tus consejos, tus lecciones y hasta tu persona. Y no basta entender bien las cosas que se deben enseñar, sino que debe conocer también la madre la inteligencia de su hijo para poder apreciar en sus movimientos lo que hay de falta de conocimiento y lo que hay de mala voluntad, lo que hay de aturdimiento y lo que hay de deliberación. Es menester que distinga bien la madre en los actos de sus hijos la equivocación o error y la mentira o engaño, para que en lo primero sea indulgente y en lo segundo rigurosa e inflexible. Porque no siempre actúan los niños con malicia. Al mismo tiempo debe tener la madre calma para corregir, porque la corrección ha de proceder de la razón tranquila y serena, no de la razón alborotada o guiada por la pasión. Y en todas estas manifestaciones del amor de su madre verá claramente o a lo menos sentirá en su interior el niño como aquella voluntad que a la suya se impone, que la sujeta, la vence y la doblega, es, a pesar de todo, voluntad amorosa, tierna y constante. En la familia, el padre y la madre representan la majestad inviolable, la autoridad, el poder, el derecho. Y el hijo, la sumisión, la obediencia, el deber. Al calor del bendito y amante y esforzado corazón de su madre, el niño se ha ido desarrollando. Su entendimiento va descubriendo nuevos horizontes y su voluntad, afirmándose cada vez más, revela que aquel niño es ya un hombre. No importa. Con él va su madre también. Y con él debe ir. Pero, por una transformación maravillosa de su corazón, podría decirse que la madre desaparece o se oculta. Y solo aparece la amiga. Porque ya no manda ni aconseja. Ya no se impone a la voluntad de su hijo. Únicamente pide, ruega, suplica. Y no por eso ha de dejar el oficio de madre. Porque no puede perder la corona de su autoridad y poder. Es reina que podrá inclinarse a veces, pero bajarse jamás. Y, por otra parte, ¿cómo olvidar las primeras manifestaciones de esta nueva fase en que entra el cargo de madre? ¿Qué dulce se muestra entonces con su hijo o con su hija? ¿Qué recuerdos tan tiernos aquellas intimidades primeras entre la madre y el hijo? ¿Qué dulzura penetrar tan adentro en aquella región de santo amor y sentir tan cerca del nuestro su corazón materno? Una ayuda sobrenatural recibe la madre en momentos como esos, dándola inspiraciones profundas y luminosas. Y ora con un gesto, ora con una sonrisa y a veces hasta con una nonada, da a la madre a conocer sus íntimos pensamientos y hacer vibrar las fibras más tirantes del corazón de su hijo con tal fuerza que, por muchos años que viva el hijo, jamás ni por nada se borrará aquel gesto, aquella sonrisa. Antes, permanecerá siempre en el alma del joven con el mismo brillo y con la misma energía que tuviera cuando por primera vez se imprimió. Cuando el joven se da cuenta de su edad y se siente impulsado por las fuertes pasiones que entonces comienzan a hervir, cuando, como el fogoso corcel que, desbocado, va corriendo al precipicio, vaya y se lance a una vida llena de peligros y de abismos que le llaman, atraen, encantan y seducen. ¿Quién te parece que le detendrá? ¿Quién crees que le calmará? ¿Quién le evitará la caída? ¿Quién, si cayere, le levantará? Nadie mejor que su madre. Realmente, señores, La vida de una madre es de un continuo sacrificio. En esa época de la vida de su hijo en que, con más ahínco y con mayor necesidad se entrega por completo al cariño del hijo, es cuando, precisamente, tiene que separarse para la prueba más terrible de su corazón, para separarse de su hijo o de su hija. Esa madre que ha estado amando con tanto cariño a su hijo y que ahora más que nunca tiene que ser amada de él, tiene, por ley de naturaleza, que dejarle abiertas las puertas del hogar para que se marche. ¿Por qué? Van a cruzar por delante de los ojos de su hijo o de su hija nuevas y encantadoras apariciones. Con ella se conmueve ese corazón inexperto. Tiembla fascinado el joven por una nueva pasión que en su interior comienza a sentir y entre turbaciones y encantos, entre dulzuras y sin sabores que le preocupan sin cesar, se admira, se turba y se estremece porque comprende la violencia con que lo arrastra ese nuevo cariño y con cuanta suavidad le desprende de lo que tan fuertemente amaba hasta ahora. Pero, así lo pide la vida, así lo exige la naturaleza. Las madres, después de tanto amar, se encuentran solas en su casa. Y míralas, han conocido, tal vez, con mucho tiempo de anticipación lo que pasaba por su hijo o su hija, que aquello no tenía remedio, que les habían robado el corazón y que aquel hijo tan querido se apartaría de ella y se saldría de casa para siempre, que no encontrando toda su satisfacción en el corazón de su propia madre, había de amar, además, a otro corazón y apasionadamente. Y, si acaso por un momento han sentido una sacudida de la naturaleza o han experimentado los celos implacables torcedores del corazón, ¡ah! qué pronto se han repuesto de esa rebelión natural y qué pronto se han dispuesto al sacrificio de perderlo diciendo, ¡Anda, hijo mío, anda! Sí, deja a tu madre y vete en busca de la felicidad. Vive contento, hijo mío, vive contenta, hija mía. Hijos e hijas, ¿saben cuál es la razón de temblar a sus madres al darles el abrazo de despedida el día de su matrimonio? Es que se ha dividido en dos partes su corazón y tratan de ocultarles la sangre que de él está manando. Voy a terminar, señoras y señores, que me escuchan y siento que sea sin haber dicho nada porque no he dicho nada de la vida de trabajos, de abnegación, de sacrificios, de alegría también, ¿por qué no decirlo? Pero de alegría mezclada con tristeza y dolor que lleva siempre consigo la vida de una madre. Nada he dicho de esa vida en que los pensamientos todos del día y los sueños todos de la noche van sin cesar hacia el hijo, de esa vida que va poco a poco gastándose en bien del hijo y que no tiene momento que no sea para él y sin embargo así ha de ser la vida de la madre si es verdad de la madre. Concluyo con la frase con que terminé mi conferencia anterior. Madre, bendita sea más tú, Señor, que cuidamos de nosotros. Demos gracias a Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. que cuidamos